como anda bandita ahorita nos venimos por el rastro el rastro aquí con el amigo ya andamos repartiendo la carne ya traemos 14 vacas venimos del rastro vamos a dejarla aquí en las tiendas la primera carnicería que venimos a dejar aquí ahorita a repartir la carne puras piernas 14 vacas estamos vestidos como un doctor siempre ya llevamos algunas estamos dejándolas aquí en esta carnicería estamos entregando ahorita la refrigeración son cabritos también y Gracias.